¡Ay, qué boca da pelo, por favor! Y nada, y eso, y me dejó colgado con todo eso, y... Me dejó colgado con todo en la mesa, me dejó diciéndome que... Entonces, ¿qué pasa? Que me está diciendo que me está viendo como un amigo, que le gusta mucho mi personalidad, y que por eso ahí me tiene sentado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que... Ah, y le dije yo ya a Juan Carlos, ¿qué te aporta Juan Carlos que no habla ni te dice nada? Y me dijo, Juan Carlos, aunque no hable ni me diga nada, me encanta, y me gusta, y por eso físicamente me pone y lo tengo ahí sentado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es de ser superficial, 100%, ¿no? Y yo soy un chaval que me considero un hombre, con 25 años, aunque tenga 25 años me considero un hombre, y a mí esas cosas en una mujer no, o sea, no me gustan, ¿sabes? Entonces yo me considero que valgo lo mío como para estar luego arrastrándome en plató y estar ahí haciéndole los retos maravillosos como ella quería y tenerme ahí como un perrito faldero, ¿sabes? Hay que ser natural. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese mes de vacaciones, pues yo me empecé a plantear cosas, digo, hostia, y he hecho, y empecé a acordarme de Samira, de su encontringante, empecé a acordarme de ella, de, coño, ¿yo qué pensaba que era al revés? Yo pensaba que era Samira la que era súper superficial, que no miraba más que un físico, pues en el plató me daba cuenta que no, porque los pretendientes que tenía son chicos normalitos, como puede ser yo, y chicos que de verdad valen la pena, y ella pues miraba más el interior, y por eso los tenía ahí sentados, ¿no? Y, por ejemplo, cuando algún gancho se metía conmigo, pues Samira me defendía, y yo digo, hostia, ¿y esta mujer qué hace defendiéndome a mí si yo no le pertenezco, no? Son cosas que yo, pues, aun estando con Stacy y con laete por ella, pues, me marcaban, decía, coño, me iba a mi casa pensando, digo, hostia, pero bueno, yo con Stacy porque a mí me gusta Stacy. Bueno, total, que seguimos y nada, y yo veía cosas en Samira que me llamaba la atención de una mujer, ¿sabes?, a la hora de expresarse, a la hora de tal, y de repente, pues, un día salía a bailar, o sea, Stacy cogió, y para darnos celos a nosotros bailo salsa con uno de Samira, y dije yo, ¿qué qué? Digo, yo que bailo salsa, pues digo, pues mira, me levanto y bailé con Samira, y Samira me dijo a mí por lo bajini, eso no se escuchó, deseaba bailar contigo. Pues ya está, me cagaba más, tío, no, ya está. ¡Aplausos a la familia! Entonces, Jami, si te dice a ti, es una chica que se ha bailado contigo por lo bajini para que nadie la escuche, pues dices, hostia, aquí pasa algo, pero yo, yo con Stacy, pues todo eso me acordé en vacaciones, y dije, pues mira, y en producción, pues, tenemos una chica que está pendiente de nosotros, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo están yendo las navidades? Y yo le dije, pues mira, Ana. Está pendiente de joder. ¿El qué? Sí, bueno. Está pendiente de joder. A veces. Siempre. Sí, sí, sí. Está mandado. Está mandado, te prepara el temita, te la va la carita, pero no te pega la castaña, tío. Puede, puede, puede. Puede, seguro, seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que me pasa a mí, Juanmi, fue que yo le expliqué, dije, pues mira, digo, Ana, yo, no, no estoy, la última cita me fue fatal con ella, llevo ya 15 días de vacaciones, aún quedaban 15 días para volver a grabar, y dije, estoy pensándome muchas cosas, estoy pensándome en abandonar el trono de Stacy, y por qué no, por qué no intentar conquistar a Samira, ¿sabes? Ah, pues muy bien, bueno, pues tú eso, cuando llegues ahí nos lo comentas. Pero yo tardó 3 minutos en entrar a hacer redacción. Sí, sí. Con las valencianas que hay aquí, nano. Ya, pero sí, guapísima. Y eso es así. Te vas a tener que ir ahí a comprensar la vida un programa de eso. Eso es verdad, la valenciana es que hay aquí buena. Y una cosa que yo siempre me pregunto, no lo sé, son tan sofisticadas estas, ¿sabes lo Tanto con la mura final no vale la pena, el glamur se pierde, ¿sabes? Hay que ser como yo, amigas, natural, natural. Tú sabes que habíos un programa, que respeto el programa, pero que nunca, nunca me ha gustado. Nunca lo he visto. O sea, me repele ese programa. Me repele desde el primer día, lo sabe mi mujer que me está oyendo desde enfrente. Es un programa que no puedo aguantar, en cuanto veo que lo pongo, quito la tele, o sea, cambio canal. Precisamente, precisamente por esa parte que me estás diciendo, porque como veo todo tan superficial. Y hay una falsedad, una falsedad, toda mentira. Yo capto, recibo esto, yo soy sensible, tú eres artista, de alguna manera artista, y yo capto esto, lo recibo, y digo, ¿quién puede ver? ¿Quién puede ver este tipo de programa? O la gente jovencita, gente jovencita, gente jovencita, pero yo, ¿cuándo ves? La maricola que es maricola arruina, porque cada uno es que arruina, porque ya es 10, es que, es que ofrece todo el mundo. Y es que no sé quién es, que dice... Esta vez un papel, pero un papel con mala leche. Luego, luego, por la cámara, sí que, sí que, sí que, se habla con nosotros y tal, pero luego en plato, es muy ofensivo, es muy ofensivo. Pero mira, yo sí que daría consejos como Dios manda, además ya sabes que yo, nada más comienzo el programa, estoy con mi reina plastiada nariz, así puesta en la tele, para verlo todo. Pero todo por detalle. O sea, que yo te digo una cosa, lo que dicen los consejos, a veces van con mala leche. Esto es muy de modder. Vale, mala leche, vale, me pongo mal a follar, además. Por favor. Además es que ofendiendo y insultando de mala manera, últimamente. Se pueden decir las cosas si no ofenden porque hay un presente lugar nuestro, ¿sabes? Me hace gracia, lo primero es que te lo digo por del Maripurio porque me hace gracia. Pero es que ahora, últimamente, hace unos días que se vienen los programas y está atacando y ofendiendo, pero en muy mala leche, en muy mala sombra. Una cosa es que nosotros lo comentamos siempre y eso nos lo tengo que contestar a él que ha estado allí. Vore-ho, mientras tú estás a casa, ¿vore-ho? Sí, sí. Y una otra cosa es tardíns. Exacte. Tu veus esa diferencia. Sí. Te lo digo en los comentarios que estamos haciendo. De verlo y decir, aquí es que, mira... Lo que yo percibís, lo que yo percibís, y me da mucha rábia, y te lo digo en serio, es que igual chicos como chicas, que son estupendos, guapísimos, que pueden tener una carrera en la que quieran tener. Después está allo de la feina, si la tens o no, pero bueno... Yo también tengo una carrera. Aquí, también, aquí la tens la calça. Sí, sí. Són una morda fecina, d'anar amb... Xim, hi ha un... I que tinguen que estar... Jo ho veig com si sigui... Un millón, dos. Disculpeu-me la paraula, ¿vale? Pero lo tengo que decir. Venense como ganado. Sí. No, yo no veo... Vicent, tú, ho has visto desde fuera, tú no lo veus igual? Sí, ya me veo que lo pases. O sea, así está, Pepita. Sí. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit en su hábitat, también. Sí, pero yo estoy con Eixen a Vicen, igual que vosotros, ¿no? Sí, no, pero Vicente... A mí se ve un chic normal. Es muy sencillo, muy tal, sí. Amigos, ¿sons amics? Sí, sí, siempre, sí. Y no veo un chic de estos de... No, eh. Yo soy un chaval... A mí me repele mucho más la actitud de ellas que de los chicos. ¿De qué sí? Algunos chicos también, pero... Es que cuando lo ponen al cuarto aparte, porque eso está grabado y preparado, y allí lo ponen poniendo mantecado de mala manera, pero pero es que es muy fuerte, es muy fuerte y después... Sí, sí. Yo ese tipo de programa no lo entiendo, ¿no? No lo podré entender nunca en la vida. Yo, por ejemplo, desde que yo le digo... ¿Por qué somos del siglo pasado? Seguramente. Me pasa lo mismo, yo soy del siglo pasado, no lo entiendo. De hecho, hasta que yo dije que... Bueno, lo que estaba diciendo antes es que, por ejemplo, yo tengo conocidos que a Samira le enviaban tweets poniéndole, Samira Salomé, me gustaría que Vicente Baisen, que es mi Twitter, estuviese sentado como pertinente tuyo, y ella le daba favorito. Todo eso me daba indicios a cambiarme. Yo le seguí en Twitter y ella me devolvió el seguir. Cosa que es un poco complicado porque es cronista. ¿Qué pasa? Que dije, me voy a cambiar. Digo, me dio indicios a ella a cambiarme. Producción sabía que me quería cambiar, pero estuve dos semanas de grabación esperando a que me diera el paso a cambiarme de bando. ¿Sabes? Porque hasta que no se veían mis citas, no podía yo dar el paso a cambiarme de bando. Entonces, lo que yo sí que... Lo que sí que no me gusta es que no puedes decir tú, por ejemplo, me quiero cambiar, lo voy a hacer. No. Tienes que comentarlo, que se vean tus citas. Si tienes suerte que tus citas se ven en ese momento, lo haces y si no, pues cuando te toque. Y yo estuve en el programa, cuatro grabaciones allí en el programa, esperando a que se viese mi cita para decir, me piro, pero quiero conocer a Samira. ¿Sabes? Y después de haber estado un mes sin grabar, que eso la gente de Twitter es lo que me ha criticado mucho porque se piensan que de la cita al cumpleaños a la que yo me voy, es una semana, no. Es un mes entero en el que ella me dice que me ve como un amigo, que yo pienso que no vale la pena estar ahí porque es una chica superficial, me gustaría conocer a la otra, ¿sabes? Y yo lo comenté en producción y estuve dos semanas esperando a que me diesen paso para cambiarme. Volverás. Sí, pero no lo sé, Juanmi, no lo sé, no lo sé. No me quiero traer puertas, pero no lo sé. Vicente, y esa chica es de plástico. Yo es que... Plastificar, con la panada. Yo pensaba que... No te corres, ni te sentimes, ni te reas. No, no, a mí al final ya te digo que al principio me parecía una chica genial, de hecho, me sigue pareciendo buena persona, pero el que sea tan superficial conmigo no va y yo no quiero una chica tan superficial a mi lado, ni que tenga que conquistarla a base de hacer... No, 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 no. Yo soy un chico que a mí, si tengo que conquistar a una chica así, conquistar a una chica así, no pierdo el tiempo, no la quiero, ¿sabes? Entonces yo decidí cambiarme y conocer a la otra. ¿Qué pasa? Que el fallo que tuve fue que en un tanatorio pues le comenté a un familia cercano mío oye, mira, me pregunto, ¿qué tal cómo iba a ser? Pero me dije, pues mira, no estoy contento con Stacy, llevo ya tiempo rayado, me va mal la cosa y no me acaba, o sea, me ha desmotivado a dejar de gustarme. ¿Y por qué no me gustaría conocer a la otra? ¿Qué pasa? Que lo escucharon en el cementerio. Entonces, fíjate que la red social es eso. Los muertos, oye. Los muertos, oye. El espíritu fue. Y le llegó a oídos de ellas. Oye, que Vicente se va a cambiar. ¿Qué pasa? Que aquella, no pude sorprenderla al cambiarla porque ella ya estaba sabida de eso, ¿sabes? Pero aquella se inventó, que yo dije que también había dicho que era una bruja, había dicho que yo estaba por el dinero, y eso es falso total, o sea, para nada dije que era bruja. Por el dinero no estamos, pero sí que es verdad que sí, que sí, vas a conquistar el amor y vas a encontrar el amor o salir sonado, y de paso te puedes llevar dinero. Oye, ¿por qué no? Pues claro. Ahí está ella y está el torno. Pero es que yo no veo que todo lo que está ocurriendo en ese programa pertenezca a la realidad. Yo no veo, vamos a ver, yo no veo que un tío pueda entrar en un programa de televisión y hablando en plata, por cojones se tenga que enamorar de algunas de las que están, si a lo mejor están guapísimas todas, pero no le sube ni en una cita, ni en 20, ni en 30. O sea, que sensaciones, actitudes y movimientos y formas de ser de las personas que están ahí, de las formas que están llevando el juego de ese programa de televisión, yo lo que siento y veo como telespectador, es que nada pertenece a la realidad. O sea, es todo postizo, es todo por narices. O sea, no, es que tú, a ver cómo le ha ido con esta... Por ejemplo, por ejemplo, si no le he usado. ¿Estás dándole mucho bombo al padre de tu compañera? ¿De cuál? Al Amador. ¿Al Amador? Ah, de mi excompañera. Al Amador de un día, él va a encambiar, él va a hacer dormir... Ah, pues el Amador está metido ahí, ¿no? Ahora sí. Está ahí, eh. Ahora sí, no podía nada y ahí lo han podido ir, pero es que le dan calla por todas partes, tío. No, menos mal que tiene ahí aseo, que tiene aseo, que tiene aseo, que tiene servicio. Ay, pero voy a ponersejado. Ah, bueno, sí. Bueno, a mí me están bien... Tú no has visto la figura del Belén, del cagaoret? A mí me están bien. Han puesto al moedano ahí. Y eso va para todos, eso va para todos. Sobre todo va para Vicent. Que mucho mujeres, hombres y viceversa, y lo siguiente. Pero es nuestro y lo tenemos aquí. Pero que se lleve esa chaqueta, que se... que se alza y volen voler la chaqueta. Sí, 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 que quiero ir en directo. Porque, a vore, oi, esa mochiqueta. Parapá, 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 parapapá. A vore, a vore, que per ahí ni habrán de salir ya. ¡Aquí va a pasar de la chaqueta! ¡Hor quan se le mete a parar! ¡Hor quan se le mete a parar! ¡Hor quan se le mete a parar! ¡Ahora te quede en directo, para nosotros solos! Cantamos, canto la pelena. ¡Hor quan se le mete a parar! ¡Juamy! ¡Tarará, dará, 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 dará! ¡Oye, oye! Mata el semestre! ¡Mata el semestre, mata el semestre! ¡Tarará, dará! ¡Patú, patú! Ahí, fila... El primer que les agradaba muy en el programa. A Stacy que yo era cuando pensaba en las escalas... ¿Cómo era? El Benay o el Benay... ¡Ohhh! 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 ¡O has perdido! ¡Que el chico! ¡Avore! ¡Les xocolatines! ¡Avore! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Mare! 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 ¡moi, por favor! ¡Mare! 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 ¡Mare, por favor! ¡Mare, por favor! ¡Mare, por favor! Vamos a vernos toda mi fecha con cosaszware! ¡Los origen todo Bueno, pues esa era la parte de tu diosDD Espera que os daneu contar de que eso es de verdad y no es de mentirete Que delito eres pel貨za la chiqueta, y ya está ¡Claro y vosotros! ¡Yoімpeño Em ded mucho a ello dame la actitud de ver que intentaba conegó Pero yo no estaba a gust y es lo que dijo Ramón, que tampoco te dejes estar forzando a hiper-rex Yo no me ha desagradado, me cambie, que no, me envase Y que todo lo que no te han dejado hablar ahí lo estás hablando esta noche Exactamente Todo lo que hay porque Me fui Fíjate Wessy Róbame la pinta Desahógate, desahógate Vicente Me fui un poco cabizbajo porque después de haber estado tres meses Cabizbajo redes, tío No, no me dejaron expresarme Si no hubiese salido no nos hubiésemos conocido Eso es Ya valía la pena No, no, Caramelo, que tenemos a la Caramelo Que va a presentar ese disc Antes que nada, antes que nada, dale un consejo a Vicente Caramelo, 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 Caramelo Vicente, tú no padezcas, no padezcas, chiquet Que al fin y al cabo, es verdad Si no te hacen caso esas, tú vienes aquí a Castellón Que aquí estamos muchas mujeres guapas Y en todo lado te vamos a querer, sí, de verdad Y que teniendo un Caramelo siempre tendrás algo Bueno, claro Voy a pedir la paternidad Y qué más Uy, ya se ha perdido Un saludo también a mi amiga la Coca y a la Georgia Que quiero hacer un onomástico ¿Cómo se dice cuando? No, no es onomástico ¿Cómo se dice cuando una...? Eso Eso, que se le... cantar para ellos Sí Sí Ah, bueno Sí, sí Un saludo a mis amigas también, pobrecitas que nunca las veo últimamente Es que no tengo tiempo ¿Les dedicas la canción? Sí, bueno, le dedico la canción a todos mis amigos Bueno, a mis 80 mejores amigas Bueno, en realidad no tengo amigas Todas han muerto de viejas Bueno, y de sobredosis ¡Cáramelo! Sí Pero bueno, por igual Dice micro Juan Miguel Que tienen per ahí El micro Juan Miguel Yo me voy a poner sexy Para que me vea que se te... Juan Miguel le haga la multa del micro Juan Miguel Así están las dos ¿Dónde está el micro? Que no hemos falcado, reina ¿Cómo? ¿Dónde está el micro? Juan Miguel Mira, así está el micro ¿Qué te has quedado? Juan Miguel Dígame, así el micrófono El micro Está aquí, está aquí ¡Oh! No, no, no Tío en el culo ¡Qué saclaridad! ¡Está calentito! ¡Está calentito! Ay, por favor Bueno, Caramelo Espera, espera No, no, yo más espera Yo más espera Amor, ¿y qué? No, que eso... No, sigue, sigue, sigue Ah, vale Yo sé que eso No más espera Bien Caramelo va a cantar una canción Ah, ya me vino Sí, ya me vino Sí, ya me vino Vale Voy a decirte que ¿Sabes qué les pasa a estas? A estas chicas? Te voy a decir lo que les pasa a estas chicas Que antes, las mujeres de antes Como ellas, como que ellas Como yo ni mamá Es verdad Sí, yo soy como de antes Sí Es verdad No, no pasaba como ahora Ahora nada más La primera cita Venga, uno rapidito Ya está Ya se aventó Las de antes Éramos distintas ¿Sabes lo que te digo? No lo dábamos Hasta que nos casábamos Se dejaba más cortada No, es verdad Yo el primer marido que tuve El primero Yo iba con el crucifijo ahí Al altar Y decía Diosito que la tenga grande Diosito que la tenga grande Sí, porque es que las cosas Están distintas Tú ¿Qué pasa? Oye Que yo soy muy De verdad Yo siempre he sido muy buena Pero eso Tú Hasta el último no entregues nada Ahí estamos Nada Lo entregas todo Que se mueran de ganas Ese es el mejor Sí Un buen consejo Que te puedo dar Tú guardo Tú todo guardo Como yo Atrás Guardo 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 No, a ver Es que hay mucha gente Que me pregunta Por mi Facebook O por el YouTube ¿Dónde se dice? Es el Facebook El Facebook Sí, sí Me dicen Pero tiene Le digo A ver Yo cuando me siento Me autopenetro Es bien Pero bueno Es una cosa Que ya todas No tienen ese honor De estar autocomplando Por eso siempre Me vengo a mí En todos los platos Me sube Bueno Que esta canción La tengo que cantar Sí Sí, cariño Es que Voy a cantarla Porque no presento Mi disco Y al final Todo el mundo Está en Castellón Y yo Que salga Que salga La reina Sí, es verdad Y no puede ser Voy a cantar En riguroso Directo Sí Y bueno Pues nada Eso Ya puedo cantar Ya Sí La música Yo te presente Sí Me tiene que presentar Vale Te sé que te contar Que estás en Bambalinas Sí Estás en Bambalinas Yo te presente O Juan Miguel te presenta Lo que tú quieras Que cosa Hace un momento Estaba en el marcador En Mercadona Y ahora estoy en Bambalinas Que como mola Me encanta Y otra cosa No es verdad Tanta, tanta bomba Es viceversa Y tener que ir a un plato Va a encontrar una chica guapa Chico Y porque no te pasa Como amiga En Mercadona Y en Mercadona Encuentro chico Muy guapo Si es verdad No es verdad El otro día Yo fui Se me perdió una lentilla Digo Ay la lentilla Y cuando levantas Sí que sí A mí me pasan Unas cosas Muy raras Cuando menos te lo esperas Y te aparece ahí Y mejor Tiene que ser así Yo siempre digo Mejor que sea así Y bajarla Y bajarla Tiene la ventana Con la vecina ahí A mí los encuentros Me gustan naturales 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 Tiene que ser todo espontáneo Bueno pues eso no es espontáneo Porque Tenim en realización Les personas que están preparándose ya Para fijar Me pongo esta cancón Ceci ¿Tú tienes que ponerte? Me pongo Tal cual eres Para Vicente Me voy a poner Ceci La canción se dio La Caramelo ¿No? Sí Tal cual Sí Es el primero Que está en la lista Porque O sea que La estrena El LP Son 64 canciones ¿Qué pasa? Pero si salta cuatro canciones Sí Las nuevas son todas Pero hoy solo una Vale Pues una ¿Qué pasa? Hemos hecho corto Si salta corto Bueno En primicia Caramelo Es que me ha dicho Que cobraba por cada una 10 euros Entonces 10 euros por una Les canto todas Yo Canto todas Bueno pues música maestro Que yo me pongo Ceci Y cuando queráis Ya está El LP Yo le uní El primer disco Que si no Caminan per casa La Caramelo La Chica Caramelo La Chica Caramelo La Chica Caramelo Unica en el mundo entero Desde París a Japón No has visto mayor bombón Yo seré tu cielo Vino, Coca-Cola y hielo Romperé tu corazón Te dejaré sin pantalón Porque te abduciré No podrás huir Y aunque tú no quieras Debes de admitir Que estás a mis pies Te dominaré Jugaré contigo Jugaré contigo Y siempre seré Tu Chica Caramelo Porque te abduciré No podrás huir Y aunque tú no quieras Debes de admitir Que estás a mis pies Te dominaré Jugaré contigo Y siempre seré Tu Chica Caramelo Te dominaré Jugaré contigo Y siempre seré Tu Chica Caramelo Me levanto y cuero Luego maquillada y sueño Lujo, joyas y dinero Viajes y un Ferrari y un Negrón Un marido quiero Tonto, millonario y bueno Que se muera pronto Y me dejes su dinero Porque te abduciré Porque te abduciré No podrás huir Y aunque tú no quieras Debes de admitir Que estás a mis pies Te dominaré Jugaré contigo Y siempre seré Tu Chica Caramelo 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 El Guacha Y del Guacha Y del Guacha Las otras 63 en otro día Sí, porque si no nos hacemos Porque si no será un poquito complicado No por nada ¿Qué es? Éxito total Éxito total Ahora cuando salgamos Fuera en taquilla Pasas Por persona 10 euros Por persona O que por persona Ay, es que está muy cara Y aquí a las 20 euros Sí, sí, sí Sí, sí Ahora después no patezques Que si parlaremos de negocios Ah, sí, sí Negocios Mira, yo para un negocio Mira ¿Tú dures el bolso ya preparat? Mira Pues ya está Ahí todo preparado Un éxito total Total Per a este estiu La Chica Caramelo A partir del verano compras en el EP Y si no lo compras Lo bajáis de eso De Yotufo No ¿De dónde? De Les potes La bajáis Da igual No pretendes que se oiga Del fácil Que lo cantéis en la discoteca O si no en la casa O mientras le hacéis alguna guarra Cualquier cosa Da igual Que lo cantéis Sí Eso Yo la cantaré ¿Tú la cantarás? La cantarás La cantarás Luego Es pegadiza Imagínate con tu voz Imagínate ya Es que retumbará La letra es muy Muy pajara Es que Un hombre rico Que se muera pronto Joder Tú veus Es que al final Yo iba para mujeres Fa muchos años Sí, es verdad Que divertís Es moltísima la gente Eres un encamp de persona Pero ahora contes Eso lo decía mi abuelita Bueno, pues mira Te encontré que yo Te soco la teguaya ya Y también tú Qué bonita eres Qué buena Qué bonita Qué bonita eres Sí, qué bonita Qué bonita Sí ¿Pues eres de aquí? De Castillo No Yo soy japonesa Por parte de un vecino Pero en realidad A ver, soy española Por adopción Y de lo cual Me siento muy orgullosa Que yo he jurado He jurado Sí 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 Pero soy En realidad Soy ecuatro española Soy nacida en Quito La capital De la República Del Ecuador Pero Lo conozco Lo conozco Además Sí Lo conoces Aquel niño Es patrimonio cultural De la humanidad He estado en Quito Luego estuve En Quito En Pongo En Pongo De verdad Que me tomas del pelo A mí misma Yo no sé Lo que me tomas del pelo Pero en escosteres Todos los hombres Me toman a mí El pelo No sé Es verdad Nadie me lo he visto No, pero es verdad Que he estado en tu país He estado muchas veces Precisamente Actuando ahí En conciertos Sí Quito es muy agradecido Y ahora que está dolarizado más Y me gusta mucho Y lo he pasado genial Ahora que está dolarizado más Es verdad Estamos ahora dolarizados Tenemos una economía Ya Ahora Según ellos Bastante saneada Nada más me hospedaba Ahí en el Oro Verde En el Oro Verde En el Oro Verde Ay El Oro Verde Que hotel Como se come Que bien se come ahí Hice varios especiales No me pongas Los dientes largos Impresionante este hotel Que estamos nombrando Que bien se come además En ese hotel Pero tú no comes nada Como que no como Se nota que como He cogido tres kilos A todos mis fans Pues no que se nota No me se nota No Estuve participando En varias Teletones De las que hacen En navidades allá Ayudando ahí a la gente También Allí somos muy De telemaratón Teletones Sí, telemaratón Correcto Sí, sí Llama allí Y ahora queremos que Sí, sí, sí Un poquito más Llama por favor Y así metemos Mi dinerito Para la gente pobre Sí, claro Están 24 horas Creo que usamos seguidas Telemaratón Telemaratón Sí, ahí En el Gordo En el Gordo Seguro En el Gordo Estuve en varias ocasiones Estuve en varias ocasiones Unas veces En concierto en tu país Y otras veces Contribuyendo también Para esa causa Contribuyendo Ayudando a la gente También hay muchas ONGs Correcto Ahí podéis adoptarme Pues a mí me podrías invitar allí Que yo no he estado en Ecuador Ah, pues tú vente Vente conmigo Ya te he dicho Si es que con lo bueno que estás Róbame el bolso Me fui a la Quédate con mi dinero Te doy el número de mi cuenta bancaria Todo Y estuve en las Galápagos también En las Galápagos Que estuve buceando Yo soy buceador Estuve buceando ahí Impresionando Unas tortugas gigantes Ahí impresionadas Sí Hostia, eres una fauna impresionante Qué bonito Eso es Lo dijo el Cousteau ¿Sabes con quién estuve? Fue el Cousteau allí Sí, el Cousteau Sí Correcto Sí, un señor que se llamaba Cousteau Sí, ha muerto Sí, ya está muerto Sí Ese señor Fue y la descubrió Pero no la descubrió A nivel de descubrimiento Si no la descubrió A nivel de fauna Y entonces allí Todo el mundo va por nuestras Galápagos Y los Galápagos Y sabes con quién fui A las Galápagos Que tuve la suerte de conocer No me pongas el oso Con la rubia Álvaro Noa ¿Se llama el presidente? Ay, con Álvaro Noa Con Álvaro Noa El presidente de tu país Íntimo mío Pues hicimos mucha amistad Y tal Y con su barco me ofreció Dice ¿Quieres que vayamos y tal? Y yo sé que no lo hizo por mí Porque yo iba a tres chicas Del coro española valenciana Rubiacas ¿Sabes? O sea que yo me consta Que por mí no lo hizo Pero bueno Pero la cuestión es que Nos llevó Y a la gana Impresión Álvaro Noa Ahí te dijeron Compadrito Álvaro Noa Véngase pa'cá Que ahora no es presidente Ya No, ahora estamos con el señor Correa Y ahí fui a cantar Hice un concierto Para el Barça Para el Barça de allí El equipo del Barça Ah, sí También tenemos Que ese año fue Ese año fue campeón de Liga de allí Que la única diferencia Entre el Barça de aquí Y el Barça de allá Es que allí Todos negros Correcto Que son más morenitos allí Sí, sí Pero es verdad que hay una afición al fútbol Tanto como la que puede haber aquí Cuidado, perdón Quiero pedir perdón por favor Que ahora con el nuevo código ese Que han puesto el gobierno Ya no se puede decir negro ¿Por qué? Ay, porque no se puede Tampoco se puede decir mariquita Maricón ¿Por qué? Porque está penalizado Ahora tienes que decir Chico de culo alegre O tienes que decir En lugar de negro Tienes que decir Ocazo Que es lo mismo que negro Pero más bien Penalizado, sí O azulón No, no se puede Ya no se puede ¿Y azulón? No No, que no puedes decir Tampoco puedes decir No, no, ahí no Tú dices allí Lo que nosotros Nosotros aquí Que con toda la naturaleza Decimos hostia Y todo esto En estos países Que para algunas cosas Son muy extremistas Tú dices allí hostias Y todos se quedan mirando así Sí, sí, sí Allí están Y luego ves como Le meten y matan a uno ahí Con dos tiras Vale, pues yo digo Como correros aquí, eh Venga, pero no puedes decir Y la gente Curiosamente A poner que Le metes dos tiras Y pasan por al lado Y se van a dejar a ponla Y la gente Y la gente Y la gente Hasta la final A por eso O se me llena Si te digo Lo de los traves Dos de tres días Pues sí Si hay que dar Morte Lo sé yo, eh No, no lo entiendo Increíblemente increíble Cállamelo Éxito total Éxito total Total, total Pegadiza Divertida con tú Música de letras Yo misma ¿Cómo te deis? La autora Soy cantanta Escritora Cantatora Escritora Formadora De todo, de todo Autoridad Mi caso cuando me veo en primer plano Porque me veo el blanquerito De tal Sí Es que le digan Sí, sí Esta me tiene una boca bonita Ponle la boca a él Al chico Ponle la boca a Vicente Ahora te la fijaran a tú Ahora Ahora te la fijaran a tú Mira, me lo es poca Ponle la boca así ahí Mira Ponle la boca a las dos Veintiséis años Ves Ay, me encanta Que guapo Por favor Hazme un hijo No, ahora ya no se dice un hijo No, esto es muy antigu Pásame el guasa Pásame el guasa Es el mejor Pásame el tú Ay, tengo el guasa Vale Diquem el pase Porque habíamos comentado abans Que no volíem que Juan Ramón Se n'anara Sense escoltar Bueno, yo tengo así Encara dos cançons Yo no sé Juan Ramón Si tú A lo que queráis Ya que he venido Lo que Ahoritamos Pedirme a mí que cantes Es lo que más me gusta hacer O sea, que no te cueste trabajo Porque para mí es un placer Pues entonces Una de enamorados Para yo sentarme ahí Y me telemano Ah, una de enamorados Pues mira Es que el título de la cançó El título caramelo De la cançó que va a cantar Nos hará Se diu Bella enamorada Ay, yo mismamente Se puede decir Que perfectamente Podría ser su canción Como la de tanta gente enamorada Está que sí Y te puedo decir una cosa Pertenece al último romántico Que es una de las tarzuelas Más bonitas Y por supuesto La más romántica Ay, qué bonito Y el área este La romanza esta Se llama Bella enamorada Podemos dedicarla Ya que estamos tan cercanos A la fecha de los enamorados A San Valentín Especialmente Para los enamorados Que por cierto Si me dejan meter una cuña Tengo que anunciar Que el día 14 El día de los enamorados Que además este año Coincide que es sábado Ideal, ideal el día Ideal, ideal la muerte Muy cerquita de donde tú vives De Masanasa Ah, es Masanasa En Masanasa En Alvar En Alvar En Alval En Alval, sí, sí No en Villar del Arzobispo En Alval En Alval En los salones Venecia Sí, claro El día 14 Yo lo conozco bien Es cena Es una cena de lujo Que se hace Cena Baile Con músicos en directo Como Dios manda Y mi humilde actuación Y mi humilde actuación En los salones Venecia El día 14 Cena de lujo En un salón precioso Que tú lo conoces Sí, sí, sí Con una cena de esas Che, enamorados Con corazoncitos Con tal Baile Con músicos en directo Y la actuación de un servidor Estaremos encantadísimos De recibir a la gente Informes Salones Venecia En Alval, Valencia Que está Próximo a Valencia Muy cerquita El día 14 Para pasar una noche De enamorados De películas De lujo Qué bonito De verdad que sí El salón merece El estado ahí Es una persona De belleza Es una persona Público muy exclusivo Pero nosotros Nosotros vamos a hacer Un adelanto esta noche Con esta romanza Especialmente Que vamos a dedicar A todos los enamorados Para todos vosotros Bella enamorada Bella enamorada Con tu imagen sueño Y un amor dichoso Busco para mí Bella enamorada Que eres mi consuelo Ya sin tu cariño Ya sin tu cariño No podré vivir No podré vivir Noche de amor Noche misteriosa Ven hacia mí Sombra de mujer Suave placer Ver lo que soñamos Quiero vivir Quiero vivir Para volverla a ver Ilusión perdida Quiero recordar De un amor lejano Que no volverá Que no volverá En la sombra En la sombra Vives Dime ya Quién eres Y sabrás Mi amor Bella entre las bellas Dulce enamorada Tú eres Tú eres mi tormento Tú eres mi tormento Tu eres mi tormento Yo tu esclavo soy Noche de amor Noche misteriosa Ven hacia mí Y sómbrate mujer, suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver. Suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver. Ilusión perdida. Quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá. Quiero vivir por volver. No se pega. No se pega. ¿No se da mucho de Ikea? ¿No se da mucho? No. ¿Dónde comen dos? ¿Comen tres? No, que yo me voy a mi sitio porque si no la pongo churrosa. Entre dos hombres ya. Es que ya se le ha perdido la fuerza ahí. Es que no, no puede ser. No, que está muy bien. Ya lo hizo además el dicho. San Juan San Pedro en el medio. Es verdad, además por lo menos de colorido. Es muy así como de gris. Es un adelanto lo del tema y es verdad que precisamente esta romanza también forma parte del espectáculo. que va a hablar en Benidorm. Muy bonita. Caramelo, no te levantes de ahí. No por nada. Vamos más calentito. No por nada. No, pero fíjate que yo flipo con los ojos que tienes. Que tú vas muy elegante hoy para hacer esas cosas. Si me lo puedes contestar, pero son tuyos los ojos, no son lentillas. Yo soy toda natural y lo sabe todo el público. A ver mi cámara, mi cámara de esas. Que quede claro que yo... Un primer plano. Sí, un primer plano de verdad. Os lo voy a decir a todas. Soy naturala. Naturala. Y estoy... No tengo ninguna operación. No. No, ninguna, ninguna. Es igual. Pero que te queda muy bien. Si la tienes te queda muy bien. Si la tienes te queda muy bien. Que me han hecho viento. Luego me de dar el teléfono del médico. No, porque este sí que conoce. Este sí que conoce operadas. Sí, operadas sí que conozco. Pero me quedo con lo natural. Me quedo con lo natural, ¿verdad? Es que... ¿Dónde estarás? De hecho yo... Si no fuera natural estaría en el programa. Si estás porque no es. De hecho, que lo acepte el público entero. Que no voy maquillada. Soy así. Gracias. Yo quería comentar, ¿sabes? Que eso que la gente muchas veces nos pregunta por la calle. Que os dicen lo que tenéis que hacer. No es que nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros lo que es en plató. Actuamos sobre la marcha. Es impredecible todo lo que ocurre. Sí. Lo que sí que es verdad es que no puedes expresar tu opinión en el momento que quieres. Y no puedes actuar como tú quieres en cierto momento. Porque a lo mejor no toca o no. Eso va como muchos programas que no van en directo. Que van codificados. Pero la gente que no nos dice nunca lo que tenemos que hacer. Lo que sí que es verdad es que es lo que he explicado. Provoca situaciones. Sí, sí que es verdad. La gente que provoca situaciones con vídeos y todo. Que tú mismo te hace que te enfades en el plato. Claro. Me cago en la leche. Pero esto que está... Ya no estamos. Pero realmente lo que ocurre de lo que se puede... Lo que el guión... Pero provoca, provoca. Claro. Lo que se puede de eso provoca y realmente es impredecible. Lo que ocurre ahí es impredecible. Sí que es verdad que con vídeos y tal al final acaba siendo un poco, pero realmente... Al tanto sangre, al final tú mismo te alteras y te... Pero que realmente yo ahí en todo momento actúa como yo he sido. Menos cuando quiero explicarme y a veces levanta la mano y te quedas ahí en plan de... Ya podré. Sí. No te dejan. Es como en el cole que estabas así. Claro, exactamente. Muchas veces no tienes la libertad esa que te gustaría tener y para que de verdad la gente te conozca. La contabilidad y la autenticidad. Eso es lo que llega y lo que gusta. Eso es lo que gusta. Eso es lo que gusta. Pues Aysina es con funciona el programa de Juan Miguel. Precisamente este programa... Aysina es. Este programa perfectamente podríamos decir que es el polo opuesto de aquel programa. Es correcto. Totalmente. Es expresarse de esta forma liberal. Y en directo. Y en directo que estamos. Este mariconeo que hay tan chulo y aquí. Y bonito. Y bonito. Y bonito. Y bonito. Que sano. Pero aquí mariconeo no hay ninguno. No hay ninguno. Y que yo me encuentro genial y me lo estoy pasando. O sea, lo auténtico. Cada uno se tiene que manifestar. De que son auténticos. Muy bien dicho, Juan Ramón, lo que tú has dicho. Pero, pero, si que vos digo una cosa. Si que vos digo una cosa. Oscar Joya, pues no llegará otra. Pero déjale que se manifieste. Claro, exactamente. Y yo ya la última hora no estaba. Yo siempre le digo a mi. ¿De caso de teló? A mi marido. Manifiéstate. Siempre que se me murió, se me murió. Ya, ya. Manifiéstate. Ya, ya. ¿Y qué notas? Un airecito por ahí cuando dices eso, eh. ¿Al rey muerto o rey puesto? No. Dejar a mí. No, mi marido. Ay, ¿qué tienen que hacer? Es chino. Es que no pueden ferrer. El único chino muerto en Castellón. Oye, pero ahora que dices esto de un chino, pues será el único. El único. ¿Vosotros habéis visto algún entierro de un chino? No, la verdad. Yo sí, el mío. El mío. Mi marido yo sí que oí. Oí sus últimas palabras que me decía. Cablona, no me entierres que estoy vivo. Cablona. Pero me extraña. Bueno, entonces habría que hacer un aeropuerto solo para transportar chino fallecido. Pequenito, pequeñito, pollo al... Ay, no me digas eso. Ay, no digas eso. No digas cosas que no son. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no. 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 No de este país. Pero en chinos. Chinos. Ay, ay. Bueno, bueno. Los chinos son los que van a llevar el mundo. Ahora llevan a todos los lugares de España a los chinos, eh. Y ya está. Y ya está. Yo misma heredé un wok. Para el amor de los chinos. Con todas las cosas en la vida, lo vas a acabar pronto. Oh. El programa, como os hago una conter, se ha alargado más del conter. Ah, claro. Porque nosotros han decidido que sigáis sin a... Porque estáis muy a gusto. Y porque artistas de esta talla no se tienen todos los días. Muchas gracias. Y porque además yo, en particular, y Juan Miguel, le han demanado un chico de favor. Yo lo comparto. Y es que, como sabeu, Juan Ramón canta el himne a la Comunitat Valenciana. Que... Y a la Montvalencia también. Y a la Montvalencia. Y a la Montvalencia también. Y el de Castelló, porque no m'han deixat, eh. Y el de Castelló. Yo también. Y a la Montvalencia. Y a la Montvalencia. Totalmente, eh. Es como mi ADP, que son sesiones. Claro, claro. Este programa tiene sesiones. Claro. Y la segunda parte, ¿qué es lo que tenéis? Cotilleo. Cotilleo. Cotilleo de revistes y de todo ello. Y la Festa de Maldiva, de la discoteca. Ah, por supuesto. Maldiva. Pero a vore, Juan Ramón, que eso no significa que no estigues, eh. No, no, no. Pero yo te lo agradezco porque yo mañana por la mañana tengo que viajar precisamente. Tengo dos programas de televisión y dos de radio mañana por la mañana. Allí en Alicante. Ah, pues mira tu para ahora. O sea, que me viene genial. Sí, ¿no? Y así... Muy importante. Pues... Sí, sí. Ens queda... Porque estamos haciendo la programa, por favor. Ya, pero ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Ya, ahora. Ya, ya. L'himne de la Comunitat Valenciana, tens el microtuberidad. Sí, lo pego yo. Que a mí, en particular con la Sentida se m'han ficat siempre els pèls de punta y vull que se me tornen a ficar. A mí me encanta. A mí me encanta. Y además, me ha gustado mucho. Te lo tengo que decir. Y me ha llegado a la alma que lo tengo que decir ha sido una cosa tuya porque esto no lo teníamos preparado. así como si tenía preparado obviamente hemos venido a hablar también de lo que nos acontece ahora en el Benidorm Palat pero me ha llenado mucho de ilusión que una persona como tú de aquí, de Castellón me haya solicitado que cante el himno de la Comunidad Valenciana porque yo siempre lo canto como una de las mejores obras del maestro Serrano dedicada a nuestra Comunidad Valenciana que aunque yo soy hijo de la Valdivso siempre me he sentido hijo de la Comunidad Valenciana y de España entera y también tengo que decirte que en ocasiones, en mi carne yo no lo he vivido pero si lo he podido ver yo me acuerdo de una actuación hace años cuando mi hermano ganó el festival de la OTI con latino que lo llevaba yo como manager y recuerdo que un empresario aquí conocido bueno, Talía Jorge Talía, me dijo, dice oye Juanra, no vaya a cantar estábamos en, ¿cómo se llama? en el parque ¿cómo se llama? donde se hacen los conciertos en Castellón, en Castellón capital en La Pérgola en La Pérgola en La Pérgola donde yo también posteriormente he tenido ocasiones de actuar y me dijo que no vaya a cantar tu hermano el himno de la Comunidad Valenciana si no lo matarán y tal y nos extrañó muchísimo porque hasta en Bilbao hasta en cualquier parte de España mi hermano cantó el himno de la Comunidad Valenciana y a la gente le ha gustado y se lo ha aplaudido y yo me iba a molestar y le dije a mi hermano que además me lo dijo Jorge y le dije pero si estamos en la Comunidad Valenciana dice Castellón dice no, no pero es que el himno aquí no uy y yo mira si me dio rabia que le dije a mi hermano digo pues yo le llamo a Tete y yo Tete pues no dice Jorge el Talía también es verdad que él es el que no tienes que pagar pero tío a ti no te esto te molesta que no puedas cantar en tu tierra una música tan bonita como el himno de la Comunidad Valenciana de la Comunidad Valenciana y yo tú cántalo dice a ver si va a haber rollo a ver hostia, veis rollo y cuando cantó empezaron a llover vasos del altillo de verdad eso es de verdad eso la gente que estuvo lo sabe que es verdad y mi hermano maricón que lo cantara no, maricón que me mata ay, 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 ay por favor que fuerte a tirarle vasos de cristal de tubo una gente no fue la mayoría pero sí de los altillos me parece que fuerte me parece y a mí yo ahora que te ha contado eso me suena un poco a mí eso tengo que decirte que como hijo de Castellón y como valenciano me avergonzé me suena de mi totalmente y yo de hecho posteriormente a eso también tengo que decir en contra de lo sucedido de lo comentado que yo he hecho muchas actuaciones aquí en Castellón y cuando he tenido vices y me han pedido otra que tal yo con todo el respeto he pedido permiso porque sé que a alguna gente les molesta no sé por qué no lo sé por qué no lo sé o si lo sé no lo quiero decir pero sí que lo sé vale no te lo vamos a preguntar pero pueden ser sabes que pueden ser o sentir los colores de otros lugares que no sea la comunidad valenciana pero también se puede respetar respetar la comunidad valenciana y sobre todo respetarte a ti mismo que estás en tu casa eso es importantísimo también es lo que me gustaría y esta noche no vaya a pensar la gente que y lo digo delante de ti porque no ha sido cosa mía me lo has pedido tú yo soy madrileña hostia por eso o sea le he sido de la niña le he sido de la niña entonces yo soy nascuda a Madrid pero criada en la comunidad valenciana por lo tanto por lo tanto de la ciudad del show que hago de la actuación sino canto el himno de la comunidad valenciana en valenciano y son gente que no conocen el valenciano el idioma es que no te resaborean sin embargo valoran y es curioso ver a la gente no te resaborean me has hecho llorar mira como tal porque los ves con los pañuelos con los mira me has puesto la piel de gallina me has puesto gente que no entiende ni siquiera el idioma pero hay gente que se como yo digo yo canto el himno en la comunidad valenciana primero porque lo siento como valenciano pero no lo canto por politizar y con más enri si lo tenemos que pronunciar mucho menos me voy a preocupar de esas cosas de esos menesteres estando en mi comunidad valenciana en mi tierra yo respeto al que no le guste que no lo escuche o que se tape los oídos pero de ahí a que haya personajillos que se atrevan a buchearte a pitarte a gritarte en una actuación bueno borregos hay en todas partes sí es una palabra por dentro eso es con el respeto a los borregos y los borreguitos que en el velé quedan muy bien totalmente pues mira pero esta noche no se van a librar no 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 porque esta noche no se quieren o no lo van a sentir lo van a oír como no apaguen la tele no pero no lo van a apagar tranquilo no pero es verdad esto no es ningún reto y con todo el respeto que esto se merece yo quiero dedicar esta música que nos tenemos que sentir orgullosísimos precisamente yo que soy nacido de la Valdisoy que me siento con mucha honra hijo de Castellón nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener una música como la que nos dejó como legado el maestro Serrano y luego te puede gustar más o te puede gustar menos o lo puedes sentir más o lo puedes sentir menos pero como mínimo respétalo ¿eh? dicho esto cantemos el himno de la comunidad valenciana y hasta siempre ¡Olé! gracias pero frenar no ves flores a España ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Castello! ¡Gracias a Castello! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Juan Ramón! ¡Moltes gracias a Vicent! ¡A la Caramelo! ¡Gracias a Juan Miguel! ¡Gracias! Y a la señora que no porta micro la señora de Juan Ramón la señora que guapa de Valenciana que mireu quina dona que es guapa un aplauso con ojos grandes, guapísimas mire que guapa que bonita que pareja que pareja guapa que pareja guapa bueno y a todos vosotros a la segunda parte en unos momentos de public a la señora de Juan Ramón i tornem en més històries aixina que no bona neu queden moltes coses encara fins ara saldremos adelante 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 eh, 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 eh saldremos adelante eh, 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 eh saldremos adelante eh, 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 eh